No, ñero, yo si me loca me salgo de una, esa tampoco me va a salir, de hecho toda mujer me busco pa y todas pelean por tú, porque si no, por tú no. Oiga, ñero, mira el circuito de río, porque la mujer no le va a salir. Ah, pero no se acuerda la vez pasada de la jugada que le hicieron en el sarco con lo del pollo. Ay, sí, no, ñero. Cállase ya, aquí le traje un pollito, por favor, para que coma. ¿Qué suspiro, ñero? ¿Qué miran? ¿Qué pago, ñero, mujer puro o qué? No, ñero, si sabes qué, no me dejan salir. Dejé de ayurlar y me metí con la prima y esa piroga, le dio peor, hombre. Oiga, ñero, ¿y cómo hacemos para llevarnos al sarco con un garpú? Para, gracias, que yo se ilusiono. Oiga, sarco, pa, usted bajo mi responsabilidad, vamos. Hágale, ñero, pero bajo su responsabilidad. Chuchito, ñero, ayúdenos, todo bien, que me den salí, hombre. No, porra, ñero, mejor, vámonos, que vamos a tocar, si yo sé que no me ha... Oiga, sarco, Ramón II, usted quedase en la calle, así sabe que no puede salir sin mi permiso. Amor, yo solo estaba hablando acá con mis amigos, yo no he ido para ningún lado. Hágale a ver para adentro. Sí, ñero. Hermana, déjelo salir, que va a tomarles conmigo. Ah, hermana, es que usted también va a ir. Bueno, lo dejo ir, pero solo una hora, y si no llega, le meto a su muerco. ¿Qué, cuñado, vamos? ¡Vamos, hermano! Pues qué, ñero, os pierde y paga, ¿o qué? Venga, y usted sí tiene plata. Pues es carajo, ñero, que tenemos plata. Si tiene plata, ¿cierto, porra? Oye, pa. Si tenemos plata. Eso, pues. Vamos a apostar lo que se ha gastado su mesa contra la mía. Bueno, ¿y cuáles son sus cervezas? Son poquitas, nada más son esas que están ahí, ve. Porra, si viene para apagar todo ese coco. Pues yo creo que sí, pa. Pero qué, mué, 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 mué. Si hay plata, ñero, es una. Cantinflora. Una ronda aquí, ve. Entonces, ¿qué? ¿Uno para uno o qué? ¿Qué? Pero no me voy a jugar yo, ¿qué voy a pagar? Ya, ñero, todo bien. Bueno, hágale, cuatro para cuatro es una. Húganle el viejo a la que le voy a hacer. Miren, ñero, porque si no, pues, ¿para qué voy a atacar si lo voy a ganar de caña? ¡Miren, hombre, juegue! ¡Mierda! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Ah, vaina! Estamos jugando el que mete a la blanca. Ah, ñero, ¿sabes qué? Eso fue suerte suya que yo me caíse. No me acuerdas, mi tío, coba. ¡Cállese del ser, hombre! ¡No, ñero, son mis cabreros! ¡Ay, cabrero, hombre! Es más, mira, ve. Nada más que el 8. ¡Vamos, santo! ¡Vamos, puñado! Si tú metes el 8, yo pago todo. ¿En serio, no? En serio, papi, de una. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo? Ponle cuidado, ñero. ¡Ay, perdíñero! ¡Ah, hombre, cerco! No se ponga así, hombre. Vea, yo soy un man honorable. Yo voy a pagar todas las semanas y la ronda que viene la pago yo también. No se preocupe, hombre. Para que se vaya para la casa la gano. Yo me voy porque no hagas un mandado. ¡Ay, entonces gane yo! ¡Vamos a seguir jugando, ñero! ¡Venga, vamos a tomar! ¡Que yo lo gasto! ¡Ven, puñado! ¡Vamos, chico, monstruo! ¡A la buena, la buena, pasó! ¡Puñado, vamos a ir para la casa porque ya no es tarde! ¡Aca, ya, cali, ñero! ¡Vamos a darle una cepenada a la mujer para que no se rique! ¡Vamos, madre, 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 madre! ¡Vamos, madre, 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 madre! ¡Venganlos ahí porque no se dan cuenta que estamos mal tomados! ¡Cántenle ahí una pana morala! ¡Un, dos, tres, va! Esta es mi canción de... ¡Voltejela! ¡Así! Esta es mi canción de despedida ¡Salga, mamá, chica! Será lo mejor para los dos ¡Pues no soy el dueño de tu hija! ¡Ven, ven, parla, parla! ¿Usted qué hace acá, ñero? ¡Uy! Se pusieron la diez, vale Como le gané en el billar Se pusieron la vaina de poner serenata Ya está con la monedita, todo bien ¡Pero, pera, ñero! ¿Qué pasa? ¿Cuál emprendimiento ni qué nada? Si usted anda en la casa de la novia mía, hombre ¿Cómo así? ¡No te respetas, qué! ¿Cuál es el batuja? Te va a meter una garnata, no joda ¡Ah, sí, sa! ¡Me va a pegar! ¿Y usted qué? ¡Dígale algo! ¡Algo! ¡Que usted es mi novia! ¡Dígale a él! Oye, Lutz! ¿Cuál novia, hombre? ¿No es que yo estoy manteniendo? ¿De hace diez años? ¡Varte aquí, hombre! ¡Tú es un pelagato! ¿Pero cómo así? ¿Por qué me va a salir con eso? ¡Dígale algo, cuñado! No sé, ya no es mi cuñado Mi cuñado está allá Cuñadito lo quiero mucho De los míos, vale Mira, eh Cien barretas para que te dejes una, eh ¡Recibelo, recibelo! ¡No me voy a tomar! ¡No, Nero! ¡No lo reciba! ¡Recibelo, miro! ¡Vean! ¡Todo bien que yo lo trate! ¡Recibelo, recibelo! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, se me chupiró, hombre! ¡Ay, Nero! ¡Todo lo que hace la plata, pa! ¡Nero! ¡Me cazé la cerveza, todo bien! ¡Vamos! ¡Vamos, Nero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!